Hola familia, vamos a hablar de el tema principal de nuestro canal que son los bienes raíces. Con toda la crisis bancaria hemos estado medio distraído, pero vamos a hablar de los bienes raíces porque JP Morgan Chase, la institución bancaria de mayor alcance en los Estados Unidos, acaba de lanzar una advertencia y además de eso, el peor momento para comprar una propiedad está muy cerca. Por favor, atiende bien lo que voy a compartir contigo por parte de Realtor.com para que no comestas este grave error. Si le das la vuelta a la tortilla, es probablemente el mejor momento. Entonces, lo único que te pido es que por favor no compres la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Si ya estás preparado, agenda una llamada, nos encantaría servirte en cualquier parte del país donde te encuentres. Vamos allá, porque esto se está poniendo interesante. JP Morgan, el asset manager, dice alto riesgo en los bienes raíces comerciales. Cuando la Reserva Federal pisa el freno, algo se sale por el parabrisa. Esto fue específicamente lo que dijo, lo que en inglés, él hace manager de JP Morgan Chase. Dice, ya estamos viendo el colapso tecnológico. Estamos viendo el colapso de las criptomonedas y ahora la banca está pasando por la segunda y la tercera peor caída en la historia de la institución bancaria en los Estados Unidos, viendo a Signature Bank, SBB y Credit Suisse en Europa. Ahora vemos una corrección de las propiedades comerciales por la caída de la renta, por el aumento de los intereses y sin esperanza de financiamiento, junto con fallo de los pagos de los mayores fondos de inversión del país. La próxima caída de los bienes raíces comerciales va a ser catastrófica. Esto es lo que dice JP Morgan Chase. Y recuerda, por favor, cada vez que vayas a hacer una inversión, trata de entender lo mejor que absolutamente nadie para que si cometes un error, que lo cometas de forma consciente. De la misma forma, no dejes como mismo, no puedes dejar que tu primo te diga invierte en esta criptomoneda porque está yendo a la luna. Tampoco puedes dejar que tu primo te diga invierte en esta casa que está buena y tú sin saber nada comprarla. Entiende tu caja de compra mejor que nadie. Pero vamos a ver lo que acaba de decir Realtor.com porque puede ser el peor momento para comprar en este instante. Vamos allá. En febrero hubo una explosión de los vendedores de casa haciendo concesiones, o sea, vendedores dispuestos a negociar con motivación porque tenían la necesidad de vender. Este es el tema principal que tú y yo tocamos cada vez que hablamos de bienes raíces, porque a ti no te interesa que suceda con el mercado nacional. A ti ni siquiera te interesa que suceda con tu mercado específico, a no ser que sea en tu caja de compra y en tu caja de compra. Tu única tarea esencial es encontrar vendedores motivados porque no se trata del precio, se trata de los términos, no solamente el pago mensual, que es lo que yo trato de explicarle en la mayoría de los casos, porque los préstamos convencionales hablan de pago mensual, no habla de los otros términos que son más interesantes de negociar, que vamos a ver ahora, sino que el vendedor motivado es el que te puede dar mejor retorno que ningún otro. Entonces, el 45.5% de los vendedores hicieron concesiones, reparaciones pagadas por el vendedor. Y esto es mucho mejor que las reparaciones hechas por el vendedor. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es necesario cambiar una puerta. Y cambiar una puerta, el vendedor tiene que darte una concesión de, digamos, 1,200 dólares, porque tiene que venir el contratista, tiene que comprar una puerta, tiene que poner el tiempo del empleado, etcétera, etcétera. Entonces, sale en 1,200 dólares. Es mucho mejor que el vendedor te dé el equivalente de la reparación y que tú la hagas después con tu primo. Sí, ese mismo que te dijo que compraras una criptomoneda, que la hagas con tu primo, porque a ti la puerta te sale solamente 320 dólares. Y por lo tanto, tú puedes embolsillarte más de 800 dólares por hacer tú la reparación. Y eso es lo que se llama en bienes raíces y en absolutamente todo, equidad o plusvalía construida. Suer Equity o plusvalía sudada. El trabajo que tú haces que le agrega valor a la propiedad. Y entonces, una de las alternativas que puedes utilizar es estos vendedores motivados que se necesite algo en las negociaciones y que tú le digas, mira, no lo hagas, dame X cantidad de dinero por la cuota que te dé tu contratista y yo voy a hacer las reparaciones. Simplemente dame el costo de esa reparación. De nuevo, tienes que encontrar vendedores motivados o de lo contrario, si lo pones en una persona que no esté lo suficientemente motivada, te mandan a freír huevo para otro lado porque tienen más compradores. Pero vamos a continuar. Los costos de cierre. ¿Qué les llevo diciendo yo hace alrededor de un año? De hecho, más de un año. Yo creo que cuando absolutamente nadie hablaba en las redes sociales acerca de las negociaciones de bienes raíces, este loco de aquí se los decía. ¿Por qué? Porque durante los dos años primeros de la pandemia, con la locura que había en la competición por oferta de propiedades, yo siempre les decía, y pueden ir a buscar los videos de hace dos años atrás, tres años atrás. ¿Ya llevo tres años? Creo que ya voy para tres años en YouTube. Miles de gracias a todos por los 50 mil suscriptores. No tengo palabras para describir el agradecimiento que siento. Y por eso estamos terminando el curso para todos ustedes, totalmente gratis. Vamos a tratar de poner todo lo que podamos ahí para que lo puedan utilizar. Pero mientras tanto, vamos a continuar. Costos de cierre, reducción del interés y reducción del precio listado y precio final. En un total de 25.2% de los vendedores reduciendo el precio. 13% de los vendedores bajó el precio listado, bajó el precio final y además ofreció concesiones como reparaciones y costos de cierre. Además de esto, dice Realtor.com, el mejor momento para vender tu casa va a ser específicamente, imagino que en ese momento sale la luna llena y los lobos ladran, que se yo. Dice que abril 16 al 22. Dice según Realtor.com que este es el mejor momento para vender tu casa, abril 16 a abril 22. Si le dan la vuelta a la tortilla es probablemente el peor momento para comprar propiedades o es o no. Vamos a ver qué es lo que dice Realtor.com, porque no se trata de la luna llena y los lobos. Dice que en esta semana la casa promedio vende con un precio de 2.1% por encima de cualquier otra semana en todo el año y que vende 12.1% por encima del precio medio de todo el año. Si se vende en esta semana del 16 de abril al 22 de abril. Además de esto, dice que una equivalencia de 48 mil dólares más como promedio si vendes la propiedad del 16 al 22 de abril. Con respecto al resto del año estadísticamente con todos los récords y la información que tiene Realtor.com acerca del consumidor, del vendedor y del comprador de propiedad. Dice que hay un aumento de 16.4% de la cantidad de vistas de compradores cuando las propiedades se ponen en esa semana. Dice que hay un aumento de 18 por ciento de la velocidad de las ventas de las propiedades cuando se ponen en esa semana y que tenemos 43.2 por ciento menos de propiedades que en el 2019, lo que da más aún más ventaja al vendedor de propiedades para recibir más oferta a diferentes compradores. Entonces, tengo que poner mis dos centavos aquí. Tengo la gran oportunidad de que muchos de ustedes me dan la oportunidad de asistirlos en la compra de una propiedad en cualquier parte del país. Recuerda, puedes agendar una llamada y nos encantaría servirte. Y a pesar de que yo no tenga la base de datos que tiene Realtor.com para decir cuál es el mejor momento del año para vender una propiedad o el peor momento del año para comprar una propiedad basado en la historia que tiene en su base de datos. Yo puedo explicarte que este 2023 no es para nada como los años anteriores por el simple hecho de que cada vez hay más vendedores que no ponen la propiedad al mercado, o sea, menos propiedades entrando al mercado. Y voy a ir un poquito más allá. Puede que se estén poniendo más propiedades en el mercado, en el mercado de lujo, pero en el mercado económico, cuando una propiedad se pone con el precio correcto, con las reparaciones correctas. Esa propiedad vuela y muchos de ustedes me lo han dejado saber en los comentarios y miles de gracias a todo el que pone los comentarios. ¿Cuál es su experiencia en el mercado inmobiliario? Recuerden siempre cuando ponen un comentario del mercado, digan en qué mercado se encuentran ustedes y qué rango de precio es el que están mirando. Porque no tiene absolutamente nada que ver la propiedad de 400 mil dólares en Miami que la propiedad de 4 millones de dólares en Los Ángeles. La demanda y el comportamiento del mercado es totalmente diferente. Pero para ir más allá, sin duda alguna, quizás, según la base de datos Realtor.com, es el mejor momento para poner una propiedad en la venta y, por lo tanto, probablemente el peor momento para comprar. Sin embargo, los momentos del mercado no tienen absolutamente nada que ver con la situación de cada persona. Con esto lo que quiero decir es que, por favor, no te dejes guiar ni por tu primo, ni por mí, ni por Realtor.com. Entiende tú tu caja de compra mejor que absolutamente nadie. Crea tu caja de compra. Utiliza nuestras palabras clave que dejo en la descripción del video. Para que tú puedas entender tu mercado mejor que cualquier agente, mejor que cualquier inversor. Y de esta forma, en tu pequeña caja de compra, a ti no te interesa lo que suceda en el país. A ti no te interesa lo que suceda en tu ciudad. A ti te interesa las 50 propiedades que tú estás mirando. Para que tú seas el experto número uno en esas 50 propiedades. Y cuando una tiene un vendedor motivado, con más tiempo en el mercado, con reducciones de precios, tú puedes levantar el teléfono, llamarle y ver la forma en la que puedas negociar para que ambas partes salgan ganando. Con esto vamos a terminar. 82% de las personas piensan que es un mal momento para comprar una propiedad. Esto puedes mirarlo de la otra forma que nosotros tratamos de mirarlo. Significa que el 82% de tu competencia, la queja más grande que hubo durante los dos primeros años de la pandemia, desapareció. Y eso te da la oportunidad de ser el único que le toca la puerta a ese vendedor motivado que necesita un comprador. En este caso, sobre todo, el flipper. Nosotros estamos desesperados cada vez que encontramos un flipping con todo hecho de la forma que a nosotros nos llama la atención. Y además, en el precio que a nosotros nos da la impresión de que el consumidor común y corriente no va a mirarlo. Pero nosotros podemos tocar la puerta y entrar en negociaciones. El flipper es probablemente en cualquier mercado del país el vendedor más motivado del día de hoy porque compró una propiedad con valores altos, con costos de materiales de reparación altos, con lo más importante de todo, términos de deuda explosiva. Y que por lo tanto, a la vez que la Reserva Federal aumenta la política monetaria agresiva, caen los valores de las propiedades. Y esto hace que este flipper pueda ver los márgenes de ganancia comprimirse o totalmente negativo. Ese es un vendedor motivado, pero hay miles de otros. Pero la única forma en la que tú puedes encontrarlo es siendo un experto en tu caja de compra. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes ver los videos de la descripción. Y mientras tanto, cuando ya estés preparado, no compras la casa de tu sueño, compras una propiedad que genere ingresos. Si no sabes cómo hacerlo y quisieras que te asistamos, sería un placer. Puedes vender una llamada totalmente gratuita. Nos encantaría servirte. Pero si no estás preparado, número uno, ve y trabaja todas esas horas que has malgastado en película. Tienes que ir a trabajarlas. Ahora, ya yo lo hice y muchas personas que tú conoces que han tenido éxito lo hacen. Mientras tanto, además, crea contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento, que en el futuro se va a convertir en tu negocio. Número dos, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número tres, paga todos tus dedos con el método bola de nieve. Número cuatro, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Número cinco, abre tu cuenta de retiro. Y número seis, no compras la casa de tu sueño, compras una propiedad que genere ingresos. Y recuerda, si quieres tener acceso a crédito personal y altas líneas de crédito de negocio, puedes andar a una consulta. Sería un placer asistirte. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. ¿Crees que Realtor.com está en lo correcto y el mejor momento para vender fue del 16 o será del 16 al 22 de abril? Y por lo tanto, el peor momento para comprar, mi opinión es que depende de cada situación personal. Se le quiere, familia. Bye, bye.